Y bueno, esta es la ayudantía número 7. En la ayudantía de hoy, ¿qué vamos a ver? Primero vamos a ver el concepto de qué es un punto de equilibrio. El punto de equilibrio es aquel punto en el cual se intercepta la oferta con la demanda, como se puede ver en este caso acá. Esta es la oferta y esta es la demanda. El punto de equilibrio es aquella intercepción que tiene. En este punto, la cantidad ofertada va a ser igual a la cantidad demandada en este punto. Y en este punto se llega a lo que es un precio de equilibrio, que sería acá de dos bolivianos. Ahora, más o menos, ¿para qué nos sirve lo que es el punto de equilibrio? ¿Para qué nos puede servir esto? Cuando vamos a hacer ejercicios, vamos a ver que generalmente existen dos o tres ofertas. Y el punto de equilibrio nos sirve para seleccionar o para escoger cuál es la mejor oferta que haya. Es por eso que para eso nos sirve el punto de equilibrio. En la ayudantía de hoy vamos a hacer un ejercicio con dos ofertas. Acá pueden ver que haya una y capaz exista otra acá arriba. Y debemos saber escoger cuál es el mejor, cuál es el que nos conviene. Entonces, para eso nos sirve mayormente lo que es el punto de equilibrio. Y vamos a ver lo que es hoy día los rangos. ¿Qué es un rango mayormente? Es un valor que se encuentra dentro de un dato de tabulación, digamos. Un ejemplo. Supongamos que yo quiero comprar lo que es 100 lapiceros. La pregunta es, ¿estos 100 lapiceros en qué rango se encuentran? ¿Será que se encuentran en el rango 1 de 70 a 90? ¿Se encuentran en el rango 2 de 91 a 120? ¿O se encuentran en el rango 3 de 120 a 130? ¿Dónde se encuentran estos 100 lapiceros? ¿A cuál pertenece? ¿A cuál rango? ¿Primero, segundo, tercero? El segundo. El segundo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, acá la respuesta sería, damos, pertenece al segundo, al, y copiamos acá el rango. Ahora, ¿qué es lo que vamos a llegar a introducir en la ayudantía hoy? En la ayudantía hoy vamos a introducir lo que es, siempre que yo vea rangos en el examen, porque en el tema de mercado siempre existen lo que es rangos. Entonces, siempre que yo vea un rango, en el caso acá tengo 100, yo debo siempre tomar este concepto. Es preferible que me sobre a que me falte. Entonces, como voy a poner el valor máximo, es decir, de este rango, el valor mayor, siempre voy a tomar el mayor, con el concepto que es preferible que me sobre a que me falte. Entonces, acá pongo, voy a ocupar el 120. ¿Alguna pregunta con esto se llegó a entender? Porque si ustedes entienden este pequeño ejemplo, cuando hagamos el model examen del semestre pasado, van a ver que es sumamente fácil, o sea, solamente era saber este concepto acá, de rango. ¿Se llegó a entender esa parte? ¿Alguna duda que tengan? Claro, sí. Ya. Si no hay dudas, pasamos al siguiente. El siguiente caso que pueda haber, suponiendo que yo quiera comprar lo que es 70 lapiceros. Si yo quiero comprar 70, y tengo tres rangos, el rango 1 de 70 a 90, el 2 del 91 a 120, y el tercero de 121 a 130. La pregunta es, estos 70 lapiceros, ¿en qué rango se encuentran? ¿El primero, el segundo o el tercero? En el primero. En el primero. Entonces, acá yo voy a poner, voy a ocupar el primer rango. Voy a ocupar, acá lo copio, 70 a 90. Como se encuentra el primero. Ahora, en el caso de que les pregunte el examen, puede venir este tipo de pregunta acá. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Si yo tengo 70, una cantidad de 70, y mi rango está entre 70 a 90, uno dirá, bueno, yo tomo acá el 70. Pero, la ingeniera toma ese concepto. Es preferible que me sobre a que me falte. Entonces, siempre en lo que es rango, como es mecánico, siempre debo tomar el valor mayor, el inmediato superior. Es decir, como tengo acá 70, y mi rango está entre 70 y 90, yo siempre voy a ocupar el rango de 90. Por más que tenga acá 70 y está clavado acá, debo ocupar 90. Por más que tenga 71, debo ocupar 90. Siempre el inmediato superior. Así que pongo acá, debo ocupar el 90. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está todo claro? Ya, pasemos al siguiente ejemplo. Y como último ejemplo acá, si yo quiero comprar un ejemplo 130 lapiceros, y tengo tres rangos, la pregunta es, ¿en qué rango se encuentra 130? ¿Será que se encuentra en el primero, en el segundo o en el tercero? En el tercero. Muy bien. Se toma en el tercero. Entonces, la respuesta acá es, se ocupa o no sea. Y colocamos el tercer rango. O sea, en el examen no ponemos acá respuesta, solamente escogemos. Bueno, ahora la pregunta que hacemos es la siguiente. ¿Cuál voy a ocupar? Si yo quiero 130 lapiceros, ¿cuál debo escoger? ¿121 o 130 acá? 130. Exactamente. ¿Con qué? Ocupando el concepto que es preferible, que me sobre, a que me falte. Como pueden ver, esto es mecánico. En el primer caso, yo tenía 100 lapiceros. ¿Cuál escogí? Sí, 120. Con el concepto, es preferible a que me falte. En el segundo, yo quería 70. Y en la tabla de rangos tenía 70 a 90. Por más que tenga acá el 70 clavado, no puedo tomar este. Siempre debo tomar el mayor, el valor máximo. Así que ocupe el 90. O siempre se debe ocupar el 90. Y en el tercer caso acá, que yo tenga lo que es el 130, ocupo siempre el valor mayor. ¿Por qué? Porque es preferible que me sobre, a que me falte. Y eso es lo que es rango. O sea, netamente el rango es mecánico. Lo único que lo hace un poquito complicado el rango es que es largo, ¿no? Pero como pueden ver, es mecánico. En la lluvia número 6, aplicamos lo que era oferta y demanda. ¿Se acuerdan que había letras, no solamente rellenábamos, no? En el caso de la lluvia, hoy vamos a hacer ejercicios con rangos. Y esos rangos son oferta. ¿Alguna pregunta que tengan sobre eso? ¿Sobre esto, esto o eso? ¿Está todo claro? ¿Está todo claro, sí? Perfecto. Entonces, con esto vamos a pasar a la lluvia de hoy. En la lluvia de hoy, vamos a escoger lo que es este modelo. Este fue el modelo del semestre pasado de economía, ¿no? Claramente, lo único tramposo acá, porque su examen va a ser así. Les cuento que siempre es así. Es una historia. Les da acá un cuadro con cantidad de estudiantes. Les da acá una pequeña historia. Y por lo general, siempre pone acá lo que es una tabla de rangos, ¿no? Como se ve acá. Y les pide siempre los mismos incisos. Inciso A, ecuación de oferta y demanda. Inciso B, lo que es punto de equilibrio. Inciso C, les pide lo que es acá un subsidio. Inciso D, les pide siempre un impuesto. Y inciso D, les pide siempre una elasticidad. Ahora, esto es mecánicamente mecánico. Siempre pone lo mismo. ¿Qué es lo que cambia acá en cada inciso? Acá le puede poner 4%, acá puede ponerle 11%, acá puede ponerle 100 y 120. O sea, solamente puede cambiar eso. Lo demás se repite mecánicamente. Ahora, esta parte mecánico de lo que es inciso. ¿Qué es lo complicado? Lo complicado es como dijimos en la juanquía anterior. Yo debo saber leer todo esto y saber interpretar en lo que es datos de oferta y datos de demanda. Entonces, vamos a empezar primeramente a leer qué dice este enunciado. Comenzamos. Me dice, se acerca un momento importante para la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Y la Corte Electoral decide obsequiar unos protectores faciales con la finalidad de proteger la salud de los estudiantes. Como pueden ver hasta acá, no me dijo nada. O sea, no hay ni un dato nuevo. Solamente me hizo una pequeña introducción. Pero, ¿qué más me dice acá? Me dice, la carrera industrial, civil, mecánica y eléctrica. Y acá me da una tabla con lo que es mujeres, hombres, antrosexual y pansexual. Esto fue lo nuevo el semestre pasado porque nunca había puesto así cosas como esta. Primera vez que lo pone el semestre pasado. Seguramente la INGE vio una película que ya ha visto, pero lo hizo interesante el examen. Y se puso a hablar sobre lo que es girar el género, habló en clase un poquito de eso y recién entregó el examen. Pero, como pueden ver, esto fue de pinta porque netamente no se ocupa nada. Y comencemos. Entonces, seguramente en toda esa parte de acá me da lo que es la demanda. Porque siempre que ustedes vean lo que es una tabla de rangos, ustedes van a decir que esto es la oferta. Siempre que vean tabla de rangos es la oferta. Y si esto de acá es la oferta, todo esto va a ser sí o sí la demanda. Así que vamos a copiar esto de acá. Y lo vamos a copiar en la parte de acá, en la red solucional. Entonces, esto lo pongo acá de color rojo, lo pongo un poco más grande. ¿Y qué más hago? Lo que hago es copiar esta tablita acá. Entonces, esto lo acomodo por acá. Y vamos a empezar a lo que es tratar de interpretarla. Acá ponemos lo que son los datos de la demanda. Datos de la demanda. Y bueno, colocamos acá primeramente lo que es el precio número uno. Así que colocamos acá. Que es lento. Ahora sí. Esto va por acá. Y este, como pueden ver, el precio número uno. Y va a ir después el precio dos, cantidad uno y cantidad dos. Esto voy a copiar. Pongo acá lo que es el precio dos. Acá copio. Acá coloco lo que es la cantidad uno. Y acá coloco lo que es la cantidad número dos. Entonces, hasta acá, netamente mecánico, lo que me queda es leer y sacar estos datos de acá. A ver, esto va a ser un poco más cerca. Eso lo coloco de color rojo. Y esto un poco más pequeño. Ya. Comencemos. ¿Qué me dice el enunciado acá? Me dice, la Corte Electoral analiza y concluye lo siguiente. Bien, si solo el 50% de todos los estudiantes de ingeniería, bueno, de industrial y civil. O sea, solamente me dice, si todos los estudiantes o el 50% de todos los estudiantes de industrial y civil. Así que esto lo voy a poner de un color tipo celeste. Porque me dice los estudiantes de industrial y aparte los de civil. Muy bien. ¿Qué más me dice? El precio que están dispuestos a pagar es de 15 bolivianos. Entonces, con esta parte de acá me está en lo que es un precio. Así que esto lo voy a poner de color amarillo. Es de 15 bolivianos por sector facial. Pero, acá me dice, pero, pero, si asiste el 40% de todos los estudiantes, me dice el 40% de todos los estudiantes. Como pueden ver, acá no me dice de civil, de industrial, de mecánica, de eléctrica. Me dice de todos los estudiantes, de todos, es decir, de toda esa tabla. ¿Qué pasa con el precio? El precio va a disminuir un 20%. Entonces, acá me están lo que es otro factor, ¿no? O si no, otro ato importante. Así que esto lo voy a colocar de verde lechuga. Y bueno, ¿qué es lo que hago la tabla acá? Lo primero que hago, en la parte de un costado voy a introducir lo que son, primeramente, lo que es el total. Así que vamos acá, insertar. A ver si puedo insertar. Vamos a insertar lo que es una columna. Perfecto. Y acá vamos a poner lo que es el total. El total. ¿Y qué es lo que hago acá? Lo que hago acá solamente es sumar. Voy a sumar 60 más lo que es 625 más 500 más 15. ¿Por qué? Porque me dice si solo asiste el 50% de todos los estudiantes de industrial y civil. En industrial acá, como pueden ver, existe lo que es mujeres, hombres, pansexual y antrosexual. Generalmente lo que se hace acá, en este caso acá, si no me especifican solamente hombres o mujeres, solamente me dicen los estudiantes, ¿qué debo hacer? Solo debo sumar toda esta fila. Si lo suman, por favor, ¿cuánto sale? 60 más 625 más 500 más 15. ¿Cuánto le sale acá? 1.200. Ya, 1.200. Y esa es la cantidad acá de industrial. Por favor, si pueden sumar acá para civil. 30 más 400 más 550 más 20. 1.000. Perfecto. Y acá abajo, por favor, ¿lo pueden sumar? 1.100. 1.100. Y acá abajo. 1.100. Suman 15, 435, 250 y 100. ¿Cuánto le sale? 800. 800. Perfecto. Entonces, ahora comenzamos a interpretar. ¿De cuánto va a ser la cantidad 1, según lo que he leído? Me dice, si solo asiste el 50% de todos los estudiantes de estas dos carreras. Entonces, va a ser primeramente esta carrera, lo que hemos de color celeste. Y de esta carrera, que es industrial y civil. Me dice, como pueden ver acá, el 50%. Si solo asiste el 50%. Entonces, ¿cómo haría acá en la cantidad? Primeramente, acá en la cantidad, voy a poner un paréntesis y voy a sumar. 1.200 más 1.000. Y ahora a esto le saco el 50%. Lo multiplico por 0.50. Y eso, ¿cuánto me sale? Esta es una manera como ustedes pueden interpretar. La otra manera es que ustedes le saquen el 50% a 1.200. Y después le saquen el 50% a 1.000. Y van a sumar ese 50% más este 50%. Y sale lo mismo, ¿no? Pero a ver, ¿cuánto le sale eso? Si lo pueden calcular. 1.100. Perfecto, 1.100. Y esta va a ser lo que es la cantidad número uno. ¿De cuánto va a ser el precio número uno? Me dice, el precio que están dispuestos a pagar es de 15 bolivianos por protector facial. Entonces, el precio que están dispuestos es de 15 bolivianos. Y bueno, así tengo lo que es la cantidad uno y lo que es el precio uno. Ahora me voy a lo que es la cantidad dos y el precio dos. ¿Qué más me dice acá? Pero si solo asisten, perdón, pero si asisten el 40% de todos los estudiantes. Al decirme acá todos los estudiantes, todos los estudiantes, ¿qué me quiere decir? ¿Cómo puedo interpretar esto? Puedo interpretar diciendo que de todos, lo que están en industrial, civil, mecánica, eléctrica, de todos, literal. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que yo hago acá es sumar. Voy a sumar la columna acá de 1.200, 1.000, 1.100 y 800. Y eso, ¿cuánto le sale, por favor, si lo pueden sumar? 4.100. 4.100. Y ahora esto lo voy a poner de tamaño 12. Por acá. Y esto es 4.100. Bien, entonces, este por si acaso es el total, ¿no? De todos los estudiantes que hayan. Coloco total. Y ahora acá voy a comenzar. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hago acá en la cantidad dos? ¿Cómo puede interpretar la cantidad dos? Primeramente, como dice, el 40% de todos los estudiantes. ¿Y cuántos son todos los estudiantes? Esto lo voy a poner como está acá de color plomo. Como pueden ver, todos los estudiantes son de 4.100 estudiantes. Entonces, acá coloco primeramente los 4.100 estudiantes. Y acá le voy a sacar lo que es el 40%. ¿Cómo saco eso? 0.40. Y si ustedes lo pueden, por favor, sacar. ¿Cuánto sale eso? 1.640. Perfecto, gracias. 1.640, ¿no? Y bueno, vayámonos a lo que es el precio. ¿Cuánto va a ser el precio número 2? El enunciado, ¿qué me dicen? El precio va a disminuir un 20%. Entonces, ¿acuerdan la ayudantía que hicimos la anterior semana? Que cuando venía algo, cuando venía en o un, ¿qué se aplicaba? Siempre que ustedes vean que diga el precio va a disminuir un 20%, ¿qué es lo que hago acá? Siempre que sea en o sea un, o sea en un, si me dice que va a disminuir, yo debo restar. Si me dice que va a aumentar, yo debo sumar. Entonces, ¿cómo lo hago esto? Primero, primeramente coloco el precio número 1, después voy a hacer que va a disminuir un 20%. Lo voy a restar y le voy a restar el 20% del precio inicial, que eran los 15 bolivianos. Y esto, por favor, ¿cuánto les sale? Si lo pueden calcular. 12 pesos. Ya, son 12 bolivianos. Y de esta manera hemos sacado los datos de oferta, los datos de demanda. ¿Alguna pregunta sacan? ¿Alguna duda que tengan? ¿Está todo claro? Porque esto es lo más complicado. Una vez ustedes saquen lo que es datos de la demanda, lo demás es netamente mecánico. Si ustedes, al sacar los datos de la demanda, se equivocan en cualquier parte, lo que van a hacer en ese examen va a estar mal ya. Así que lo principal, vean esto bien, analícenlo antes de colocar ya. ¿Cómo lo puedo comprobar si está bien o está mal? ¿Se acuerdan que dijimos que cuál era la conducta de la demanda? Si el precio sube, la cantidad tiene que bajar. Si la cantidad baja, el precio tiene que subir. En este caso acá, de un precio de 15 bolivianos a un precio de 12, ¿qué es lo que pasó? ¿Será que bajó o subió de 15 a 12? El precio ha bajado, ¿no? ¿Qué tiene que pasar con la cantidad? La cantidad debe subir. En el caso acá de la cantidad 1, ¿cuánto tengo? Tengo 1,100. ¿Qué pasa con la cantidad 2? Ha subido a 1,640. De esta manera yo puedo comprobar que lo que estoy haciendo sí está bien. ¿Por qué? Porque cumple lo que es la conducta de la demanda. Cuando el precio baja, la cantidad debe subir. Entonces, ¿hasta acá alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? ¿Está todo claro? Bueno, creo que sí. Entonces, pasemos ahora a sacar la ecuación de la demanda. ¿Con qué saco la ecuación de la demanda? La ecuación de la demanda lo saco con la ecuación de la recta. Entonces, vamos a ocupar lo que es saber dónde está esta fórmula acá. Esta es la identidad 6. Vamos a ocupar esta fórmula acá, que es la ecuación de la recta. Y esto lo voy a poner en la parte de acá. Copiamos esto acá y esto por acá. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Claramente, esta ecuación de la recta, cuando sea demanda, le pongo una letra D. Cuando sea oferta, le voy a poner una letra S. Nada más, después ocupa la misma ecuación para oferta y demanda. Entonces, lo que hago acá es reemplazar los datos. A ver, y acá vamos a ir reemplazando. Esto lo pongo de color negro y empecemos. ¿De cuánto es el precio número 2? El precio 2 es de 12 bolivianos, menos el precio 1. ¿De cuánto es el precio 1? El precio 1 es de 15. Nos vamos a la parte de acá. La cantidad 2 menos la cantidad 1. ¿De cuánto es la cantidad 2? La cantidad 2 es de 1,640, menos la cantidad 1. ¿De cuánto es la cantidad 1? Es de 1,100. Menos X por X1. ¿De cuánto es la cantidad 1? De 1,100. ¿Y de cuánto es el precio 1? De 15, ¿no? Entonces, de esta manera ya reemplazamos los datos. ¿Qué es lo que queda? Lo que me queda es calcular lo que es la ecuación de la demanda. Y vamos a hacerlo primeramente de la forma más mecánica. Ustedes agarran su calculadora. A ver, yo tengo por acá. Y ahora lo que hacemos es lo siguiente. Yo coloco la calculadora y voy a meter los datos que tengo. Es decir, acá coloco 12 menos 15, 1,640 menos 1,100. Acá le doy igual. ¿Y cuánto me sale? Me sale lo que era 1 sobre 180. Pero veo acá que está con el signo negativo. Muy bien. Entonces, coloco acá menos y coloco acá la fracción, que era 1 sobre 180. Coloco 1 sobre 180. En este caso, ¿qué es lo que hago? Rápidamente multiplico por la X. ¿Por qué? Porque todo esto me sale 1 sobre 180X o menos 1. Esto se multiplica por la X. Después, esto se multiplica por menos 1,100. Y después se suma más esto. De la forma más mecánica que se hace es, una vez saqué esto, ¿qué es lo que hago? Yo voy a multiplicar por cuánto. ¿Cuánto tengo acá, si pueden ver? Es menos 1,100. ¿Y cuánto debo sumarle? Lo que es 15. Y coloco acá más 15. Y acá lo que es igual. Entonces, ¿cuánto sería acá? Sería lo que es 190 sobre 9. Entonces, acá coloco yo lo que es más 190 sobre 9. Qué raro. A ver. Ya, loco, 190 sobre 9. Y bueno, esta es la manera de hacerlo mecánicamente lo más rápido posible. O sea, no hay que perder tiempo en el examen cuando sea mercado. Ustedes con que coloquen la ecuación, reemplacen los datos y colocan acá el golpe de la ecuación. Esto es válido. No hay que sacar por partes. Pero si ustedes quieren hacer por partes, pueden hacerlo. Sacan esto, multiplican por X, luego multiplican por menos 1,100. Después, acá un paso más, van a sumar. Es lo que salió más esto y sale esto. O sea, esa es la parte de hacerlo por paso. Pero si quieren hacerlo directo, lo pueden hacer así. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda que tengan? Todo claro. Perfecto. Entonces, pasemos a lo que es la oferta o lo que es los rangos. Como pueden ver, en el examen, ¿qué me daba? Me daba una tabla de rangos. Me dice, se tiene las siguientes ofertas. O por más que no me diga esto, siempre que yo vea acá una tabla de rangos, yo digo lo siguiente. Yo digo que esta van a ser lo que es la oferta. Que por lo general, antes, cuando yo la pasé la materia, siempre me ponía lo que eran tres ofertas. Pero ahora la ingesta de buena y solo pone dos, porque dice que es mucho para calcular. Entonces, lo que hago acá es, copio esto acá, lo que vemos acá, calculando las ofertas. Y bueno, para hacer lo interesante, pongamos acá abajo para que se pueda ver todo. Esto lo voy a bajar hasta la parte de acá. Y en la parte de acá, ¿qué voy a poner? Voy a poner los datos de la oferta 1 y oferta 2. Entonces, esto acá lo voy a copiar, similar. Y lo voy a colocar en la parte de acá. Son los datos de la oferta. Como pueden ver acá, tiene lo que es, primeramente, una oferta, llamada los pinchadores. Después, tiene acá lo que es otra oferta, llamada los pequeños. Entonces, acá coloco primeramente yo, oferta número 1. Y coloco los datos, que sería precio 1, precio 2, cantidad 1 y cantidad 2. ¿Por qué le digo que cuando tenga rango es más fácil? Porque netamente es mecánico. No hay nada de cómo complicarse. Lo que hemos hecho acá. Acá coloco lo que es el precio 2. Acá coloco lo que es la cantidad número 1. Y acá coloco lo que es la cantidad número 2. Cantidad número 2. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Primeramente, voy a ir a la demanda, a los datos que saqué en la demanda. ¿Y de cuánto era la cantidad 1? La cantidad 1, como pueden ver, era de 1,100. ¿Y de cuánto es la cantidad 2? La cantidad 2 va a ser de 1,640. Entonces, con la cantidad 1, que es de 1,100, voy a la tabla de rangos y verifico ese 1,100 en qué rango se encuentra. ¿Será que se encuentra el 1,100 en el rango 1, el rango 2 o el rango 3? ¿Dónde se encuentra 1,100? Muy bien, el 1, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan qué dijimos al comienzo? ¿Cuál debo tomar de estas dos cantidades? ¿El menor o el mayor? El mayor. El mayor. Entonces, voy a tomar lo que es 1,200. Y acá le coloco en la cantidad lo que es 1,200. Esta es mi cantidad 1, pero de la oferta 1. Ahora, vayamos a la cantidad 2 para la oferta 1. ¿De cuánto era acá? En la parte de acá que yo tenía, era 1,640. Esto lo coloquemos de amarillo para que se vea que estamos sacando así. No. A ver, esto sin relleno. Y solamente esto lo quiero de color amarillo. Perfecto. Ahora, como la cantidad 2 era de 1,640, ¿en qué rango pertenece 1,640? ¿En el segundo o en el tercero? Tercero. Tercero. Entonces, ¿cuál voy a tomar? ¿1,501 o 1,700? 1,700. Perfecto. Muy bien. Yo siempre debo tomar el mayor. Es preferible que me sobre a que me falte. Lo coloco de color celeste y acá coloco lo que es 1,700. Entonces, como les dije, esto es mecánico, ¿no? Así que vayamos en la parte de acá. Ahí está el lápiz, el lápiz. Como esto es mecánico, oh, no sé dónde está puesto. Creo que acá. Ya. Voy a poner acá en pizarra. Ya, como esto es mecánico, jóvenes, primeramente, tengo acá lo que es acá, cantidad 1 y acá tengo lo que es cantidad número 2, ¿no? Yo debo interceptar, es decir, esto voy a ir recto, y ¿qué me encuentro? Acá me encuentro con el precio 1 y acá me encuentro con el precio 2 y esto, como pueden ver, ¿para qué va a ser? Esto va a ser para la oferta 1. Entonces, a ver, voy a dejar. Cuando quiera sacar lo siguiente, para la oferta 2, igual, intersecto esto con esto y este va a ser lo que es mi precio 1 y la parte de acá va a ser lo que es mi precio 2 y esto pertenece a lo que es la oferta 2. Como pueden ver, esto es mecánico, así de mecánico siempre se hace, ¿no? Entonces, en la parte de acá, ¿de cuánto va a ser mi precio 1 para la oferta 1? ¿Qué tengo acá? va a ser de 11 bolivianos. Así que acá coloco lo que es 11. ¿Y de cuánto va a ser mi precio 2 para una cantidad de 1,700? Mi precio va a ser de 16, ¿no? Y acá coloco lo que es 16. Y de esta manera encuentro lo que son los datos para la oferta número 1. Ahora voy a calcular los datos, pero para la oferta 2. Así que esto pongo por acá. A ver, así. Ya. Y acá coloco lo que es oferta número 2. Entonces, ¿qué es lo que cambia acá en el rango? Lo que cambia son lo que es el precio. ¿Por qué? Porque la cantidad para la oferta 1, para la oferta 2, 3, 4, 5, por más que le dé más tabla acá, la cantidad de la oferta siempre va a ser la misma. Siempre es de 1,200, 1,700, acá de vuelta 1,200 y 1,700. ¿Qué es lo que cambia? Solamente el precio. ¿De cuánto es el precio 1 para la oferta 2? Viendo esto, pueden ver acá es de 12. 12. Muy bien. Acá colocamos 12. Ahora, ¿de cuánto va a ser lo que es el precio 2? 15. Muy bien, es 15, como pueden ver en la parte de acá. Y como pueden ver, esto es rango, nada más. Han visto que hemos ocupado el primer rango y el último rango. Este segundo rango acá no lo hemos ocupado. Si quieren, ustedes lo pueden rayar así o le ponen una X porque esto no se ocupa. solamente se ocupa el primer rango y acá lo que es el último rango. ¿Alguna pregunta cómo sacamos la oferta 1 y la oferta 2 que tengan? ¿Está todo claro eso? ¿Tú dudas, preguntas? Ya, creo que no. Y entonces lo que hago ahorita es, voy a borrar y comencemos. Bueno, continuamos. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago ahora es calcular la ecuación de la oferta 1 y la oferta 2. Ya saqué los datos. ¿Cómo calculo la ecuación de la oferta 1? Esto lo voy a calcular mediante la ecuación de la recta y la ecuación de la recta es la que se encuentra en la parte de acá. Entonces voy a copiar esto acá y lo voy a poner en la parte de acá. ¿Y qué es lo que cambia? Lo que cambia solamente va a ser lo de acá. Acá le voy a poner lo que es la oferta 1 o S1 nada más ¿Por qué? Porque esta es la oferta 1 y después copio lo mismo y saco los datos. Entonces esto lo pongo de vuelta por acá y bueno ayúdenme por favor acá reemplazamos los datos. ¿De cuánto es el precio 2? El precio 2 es de 16 menos el precio 1 de 11. Abajo cantidad 2 menos cantidad 1 ¿De cuánto es la cantidad 2? De 1700 menos la cantidad 1 1200 X menos X1 ¿De cuánto es la cantidad 1? La cantidad 1 es de 1200 más el precio 1 ¿De cuánto es el precio 1? El precio 1 es de 11 bolivianos y como pueden ver acá tengo la ecuación de la oferta solamente tengo que reemplazar y bueno antes de eso ¿Cómo puedo verificar que lo que estoy haciendo está bien o está mal? Aplicando lo que es netamente aplicando lo que es la conducta de la oferta ¿Y qué me dice la conducta de la oferta? Cuando el precio sube la cantidad sube o cuando el precio baja la cantidad baja En este caso acá ¿Qué tengo? Tengo un precio de 11 ha subido a 16 ¿Qué tiene que pasar con la cantidad? También tiene que subir para cumplir la conducta de la oferta En el caso acá tengo 1200 va a subir ¿A cuánto? A 1700 Entonces esto está calculado bien Pasemos al siguiente De 12 ¿Qué pasó? Ha subido a 15 Si el precio sube tiene que subir lo que es la cantidad En la cantidad que tengo 1200 ha subido a 1700 Entonces podemos decir que esto sí cumple la conducta de la oferta El precio sube y la cantidad sube Ahora calculemos acá lo que es la ecuación de la oferta 1 ¿Alguien lo calculó por si acaso? Ya Calculemos los puntos Traemos la calculadora de vuelta por acá y ahora hacemos lo mismo Coloco esto acá y meto en la calculadora ¿Qué voy a meter? 16 menos 11 1700 menos 1200 ¿Esto cuánto me sale? Me sale 1 sobre 100 Entonces coloco acá lo que es 1 sobre 100 1 sobre 100 A este 1 sobre 100 lo voy a multiplicar ¿Por cuánto? Debo multiplicarlo por la X Entonces acá coloco lo que es la X Ahora a este 1 sobre 100 ¿Cuánto debo multiplicarlo? Como puede ver menos 1200 y debo sumarle más 11 Entonces acá coloco multiplicando coloco acá menos 1200 por si acaso colóquenle el menos ¿Por qué? Menos 1 Ajá Muy bien Coloco acá más 1 y sale menos 1 Entonces coloco menos 1 Ahora este si acá me sale negativo o positivo no hay problema puede ser que salga negativo o positivo no tengan problemas sobre eso solamente en la parte de acá si en la oferta acá le sale un negativo está mal tiene que ser positivo ¿Por qué positivo? Porque si nosotros vemos acá lo que es la recta en la oferta tiene una pendiente positiva solamente la demanda tiene una pendiente negativa es por eso que acá nos salió lo que era menos 1 sobre 180 y acá me salió 1 sobre 100 Ahora voy a aplicar esto tal cual para la oferta 2 entonces esto acá lo voy a copiar y lo pongo por la parte de acá acá coloco lo que es la oferta 2 oferta 2 y ahora reemplazo los datos que se encuentran esto lo copio por acá y esto lo pongo acá entonces acá coloco oferta 2 y ¿qué es lo que cambia? lo que cambia acá netamente son los precios de cuánto el precio número 2 el precio es de 15 menos el precio 1 de 12 multiplicado por x1 la cantidad 1 es de 1200 más el precio 1 de cuánto es el precio 1 de 12 entonces lo que hago de vuelta es con calculadora esto borro acá le pongo lo que es 15 menos 12 abajo 1700 menos 1200 y eso cuánto me sale 3 sobre 500 entonces lo que yo hago es colocar 3 sobre 500 esto lo coloco por la parte de acá oferta número 2 y coloco acá 3 sobre 500 3 sobre 500 entonces qué es lo que hago ahora yo debo multiplicarlo por cuánto multiplicarlo primero por la letra x así que coloco acá 3 sobre 500 x ahora qué debo hacer este 3 sobre 500 por cuánto debo multiplicarlo por como pueden ver acá menos 1200 y por cuánto debo sumarlo más 12 ustedes meten eso y cuánto sale 24 sobre 5 positivo así que coloco acá más 24 sobre 5 24 sobre 5 y de esta manera tengo lo que es la ecuación de la oferta 2 alguna pregunta con esto alguna duda de cómo sacar la ecuación de la oferta o demanda está claro esta parte si no le he explicado de vuelta está claro como pueden ver esto es mecánico a mí la verdad me encantó lo que es mercado y para mi examen de competencia yo defendí lo que era mercado así que sí esta es sencilla es como matemática básica más sencillo no puede ser entonces qué es lo que hago ahora qué es lo que me pedía este examen de acá inciso A me pedía lo que era ecuación de oferta y demanda esto ya lo conseguimos esta es la ecuación de la demanda y esta ecuación de acá es de la oferta 1 y oferta 2 ahora pasemos a lo que es el inciso B me pide lo que es el punto de equilibrio así que esto lo coloco de color celeste y vamos a calcular lo que es el punto de equilibrio así que acá coloco primeramente calculando el P de equilibrio y acá coloco primeramente para que se vea más sencillo pongamos punto de equilibrio 1 entonces ¿cómo calculo el punto el punto de equilibrio 1 haciendo una intercepción entre la demanda con la oferta entonces ¿qué es lo que hago acá? lo que yo hago acá eso lo voy a colocar de color rojo y voy a colocar acá la ecuación de la demanda así que busco acá arriba esta ecuación de la demanda la voy a poner en la parte de acá y ahora acá abajo voy a poner la ecuación de la oferta pero ¿cuál oferta debo poner? la 1 o la 2 ¿qué estoy calculando? estoy calculando el punto de equilibrio 1 entonces debo hacer con la oferta 1 con lo puesto acá y bueno lo que hago acá es puedo hacerlo por cualquier método se acuerdan que en la identidad número 0 lo que hicimos era método de igualación podemos hacerlo por algebraico podemos hacerlo reducción sustitución eliminación metodográfico pueden hacerlo por matriz o depende de cómo quieran hacerlo pero la ingeniera lo que mayormente hace es el método de igualación entonces nosotros vamos a hacer un método de igualación yo ¿qué voy a igualar? voy a igualar lo que es la oferta con la demanda así que coloco acá oferta es igual y coloco acá lo que es la demanda oferta es igual a demanda aplicando el método de igualación entonces ¿de cuánto es la ecuación de la oferta? la ecuación de la oferta era unos bueno 1 sobre 100x menos 1 esto lo voy a copiar colocamos acá y esto es igual a cuánto es igual a la ecuación de la demanda coloquemos esto por acá esto voy a colocar de color rojo y ahora coloquemos acá lo que es la ecuación de la demanda la ecuación de la demanda era 1 menos 1 sobre 180x más 199 así que esta parte acá lo voy a copiar y se pone a la parte acá entonces ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá es yo debo despejar por favor compañeras debo despejar lo que es la letra x entonces primeramente este 1 sobre 180x está con el signo negativo ¿cómo va a pasar a este lado acá con signo positivo o negativo positivo muy bien entonces lo que hago acá es esto se mantiene y ahora esto acá el 180x pasa con signo positivo a ver sucumbiemos de color negro ahora esto acá es igual y bueno este 190 sobre 9 se queda en la parte de acá y ahora este menos 1 que está acá ¿cómo pasaría al otro lado con signo positivo o negativo positivo positivo perfecto coloco acá más 1 y ahora lo que hago es de acá meter pueden sumar por favor coloquen 1 sobre 100 más 1 sobre 180 queda 19 sobre 800 x igual a 199 sobre 9 19 sobre cuánto 800 siguiente alguien puede confirmar este resultado por favor a mí me salió ese resultado igual perfecto muy bien entonces lo que hago acá es lo siguiente qué debo hacer lo que hago acá netamente es esto por favor súmenlo cuánto sale en fracción 190 sobre 9 más 1 199 sobre 9 perfecto entonces qué es lo que hago ahora lo que yo hago ahora es un error en la suma es 7 sobre 450 perdón 7 sobre 450 alguien puede verificar por favor si sale eso perfecto como ustedes pueden ver si ustedes le pelan en esa parte de ahí por más que hagan lo demás hasta ahí va a estar bien de ahí para abajo va a estar mal así que por favor tengan en cuenta eso entonces lo que hacemos ahora es despejar lo que es la letra x qué es lo que hago acá lo que hago acá es esto no yes primeramente el 450 que está acá dividiendo cómo pasaría al otro lado a multiplicar o pasaría a dividir este 450 perfecto multiplicar 450 ahora este 7 de acá cómo pasaría a multiplicar o a dividir al otro lado perfecto ahí ahora si ustedes lo pueden calcular por favor esto cuánto le sale 9.950 sobre 7 ya 9 no quiero en decimales no en fracción 1421 coma 43 coma 43 entonces acá tengo lo que es mi cantidad pero lo tengo acá en decimales como yo les dije no no existe lo que es una cantidad en decimales yo no puedo comprar lo que es 1,5 teléfono no puedo comprar lo que es 5,8 celulares no puedo comprar lo que es 10,4 calculadoras no existe siempre lo compro en enteros entonces qué se debe hacer acá lo que se hace acá es siempre debo aproximar o bueno debo llevarlo al inmediato superior es decir siempre yo debo llevar acá debo poner aproximado al siguiente valor por más que tenga acá 121 coma 01 siempre voy a llevarlo al siguiente número que sería el 1422 siempre debo hacer entonces así tengo lo que es acá primeramente mi cantidad de equilibrio ahora qué es lo que hago lo que hago ahora es calcular primeramente el precio de equilibrio y bueno acá yo puedo reemplazar en la oferta o en la demanda me es indiferente pero pero como ustedes pueden ver qué es lo que cambia puede existir una oferta dos ofertas tres cuatro cinco pero solamente en todo examen siempre existe solamente una demanda siempre hay una demanda así que siempre es recomendable reemplazar en la demanda entonces lo que hacemos acá ahora es esto acá coloco reemplazando en la demanda voy a reemplazar en la ecuación de la demanda en la y demanda y bueno lo que hago ahora voy a copiar la ecuación de la demanda cuál es la ecuación de la demanda es la que se encuentra acá lo copio y lo colocamos en la parte de acá ya esta es la ecuación de la demanda ¿no? bueno salió un poco de soledad entonces acá en la ecuación de la demanda lo que hago es reemplazar ¿no? lo voy a reemplazar a ver esto por acá de vuelta esto copio y peguen este precio se vuela y ah no perdón ¿está bien? ¿esto es la ecuación de la demanda o no? ¿qué sería esta ecuación de acá? esta es la ecuación de la recta ¿no? ¿y cuál es la ecuación de la demanda? ¿cuál dijimos que era la ecuación de la demanda? ¿esto de acá o esta de acá? el segundo el resultado de la demanda perfectamente esto porque esta es la ecuación de la recta ¿no? así que acá estábamos haciendo mal ¿no? y nadie decía nadie podíamos reemplazar ¿no? así que lo que hacemos acá esto no 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 y acá la ecuación de la demanda era lo que se encontraba acá la que hemos encontrado así que esto copiaba por acá yes y ahora y ahora lo que hacía es reemplazar el dato en vez de poner acá lo que es la x que iba a poner iba a poner mi cantidad pero con decimales entonces esto lo vuelvo a copiar en la parte de acá y acá coloco lo que es el precio de equilibrio en vez de poner acá la letra x quiero poner la cantidad y cual cantidad la cantidad que tiene decimales coloquemos esto de color más o menos amarillo y coloco acá 1421,43 ahora ustedes meten todo esto en su calculadora y así van a obtener lo que es el precio de equilibrio esto ¿cuánto le sale por favor? a 100 decimales no en fracción ¿alguien lo calculó? metan 1 menos 180 por esto acá más 190 13,21 perfecto 13,21 ¿alguien puede confirmar ese valor por favor? sí salió eso perfecto muy bien entonces este va a ser mi precio de equilibrio ¿qué es lo que coloco acá? en la parte en la parte de acá voy a colocar lo siguiente voy a colocar que el punto de equilibrio el PQ número 1 a ver esto pongamos acá y esto por acá y de cuánto va a ser el punto de equilibrio primeramente coloco la cantidad y cuál cantidad debo colocar la cantidad que está acá sin decimales 1422 y coloco acá el precio 13,21 de esta manera encontré lo que es el punto de equilibrio pero ¿para cuál? para la oferta 1 debo hacer el mismo procedimiento pero para la oferta 2 y así consigo lo que es netamente el punto de equilibrio 2 y veo cuál es mejor hasta acá alguna pregunta que tengan alguna duda ¿está todo claro esta parte? Sí, se entiende Perfecto entonces vamos a copiar similar a esto y vamos a hacer la otra hoja pero para la oferta 2 coloco acá oferta 2 y en la parte de acá ¿qué debo hacer? debo colocar acá la ecuación de la oferta 2 y cuál es la ecuación de la oferta 2 la que tengo en la parte de acá esto voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá así que ustedes acá hacen el método de igualación van a igualar primeramente la oferta 2 con la ecuación de la demanda la ecuación de la oferta 2 es esto acá acá va a cambiar acá colocan el valor de esa y ahora a ver todo esto vamos a borrarlo para que lo hagamos yes que es lo que hago ahora lo que hago ahora es como hace rato voy a despejar la letra x entonces esto acá se mantiene acá y ahora coloco este 1 menos 180x que está con signo negativo ¿cómo pasaría al otro lado? ¿con qué signo? ¿positivo o negativo? positivo positivo muy bien y coloco acá lo que es 1 sobre 180x entonces coloco acá lo que es igual este 190 sobre 9 se mantiene en la parte de acá ahora este 24 sobre 5 que está con signo positivo ¿cómo pasaría al otro lado? ¿con signo positivo o negativo? negativo muy bien coloco acá 24 sobre 5 entonces ahora ustedes meten a su calcular a lo que es 3 sobre 500 más 1 sobre 180 ¿y cuánto? 13 sobre 1125x igual a 734 sobre 45 13 sobre 1000 ¿cuánto? 1125x perfecto ¿alguien puede confirmar ese valor por favor? sale perfecto ¿y en la parte de acá cuánto sale? 734 sobre 45 sobre 45 entonces ahora lo que hacemos es despejar esto entonces de acá voy a copiar todo esto acá que raro o sea ya y pasamos al despeje esto pongo acá lo voy a multiplicar y ahora este 1125 ¿cómo pasaría a multiplicar o a dividir? a multiplicar muy bien 1125 y acá abajo coloco el 3 ¿por qué? porque el 3 está multiplicando pasa al otro lado a dividir aunque no crean estos errores había con el grupo de Camila semestre pasado no sabían si pasaba a multiplicar o pasaba a dividir no sabían si pasaba a sumar otra vez tarde y por pequeños errores pueden fregar todo un ejercicio por favor si meten esto a su calculadora ¿cuánto sabe con decimales? 1411.54 54 perfecto entonces ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora es debo llevarlo esto a un entero y coloco acá la x aproximado a un valor entonces coloco esto acá acá ¿esto a qué valor sería? sería 1412 muy bien entonces ya tengo acá lo que es la cantidad de equilibrio ahora debo encontrar el precio de equilibrio ¿y cómo encuentro el precio de equilibrio? reemplazando en la ecuación de la demanda en esta ecuación lo que hago es esto voy a copiar y en la parte de acá lo voy a reemplazar yes y en la parte de acá ya no hay ese equilibrio y voy a reemplazar ¿qué debo reemplazar? la cantidad pero ¿cuál cantidad? la cantidad que tiene decimales que sería la acá entonces acá coloco 1411.54 si ustedes acá colocan 1412 va a estar mal ¿por qué? porque están trabajando acá ya con enteros acá trabajan sí o sí con decimales por favor Juan ¿y cuánto le sale acá por favor si lo pueden calcular? 13,27 ¿13, cuánto? 27 27 y así obtienen lo que es el precio de equilibrio entonces colocamos eso acá y copio acá lo que es el punto de equilibrio a ver a ver pero ese sería acá el punto de equilibrio 2 y en el punto de equilibrio 2 ¿qué tengo que colocar? acá coloco la cantidad en entero y ¿cuál cantidad va a ser? 1412 ¿de cuánto es el precio de equilibrio? 13.27 y de esta manera obtengo lo que es acá el punto de equilibrio 2 ¿alguna pregunta sobre esto? ¿se entendió esta parte? ya entonces la pregunta es ¿qué me pedía el inciso B? me pedía el punto de equilibrio pero Erwin acá tengo dos puntos de equilibrio ¿cuál sería el correcto? el correcto siempre va a ser aquel que tiene mayor cantidad a un menor precio ese es el punto óptimo el punto mejor el mejor punto entonces entre estos dos puntos acá ¿cuál es el que tiene menor cantidad mayor cantidad a un menor precio? entre 1400 o el de acá mayor cantidad a un menor precio el precio acá es 13.21 el precio acá es 13.27 ¿cuál sería el mejor? el primero muy bien el primero exactamente entonces esto acá sería el punto de equilibrio óptimo el mejor así que ustedes en el examen le ponen lo que es no sé un bien o lo que sea y con esto se va a acabar el inciso vean colocan acá a ver colocamos una flechita y ahora voy a continuar de vuelta acá y acá le tiro algo así para que se vea con esto voy a decir que este fue el mejor punto de equilibrio y la parte de acá sería el peor punto de equilibrio así que acá le coloco una X y este el inciso ve ¿alguna pregunta acá? ¿alguna duda que tengan? ¿está todo claro? sí y bueno con esto vamos a concluir la yuantía ¿no?